Mira, y entonces estábamos ahí en el entrenamiento y de repente llega Roberto Carlos. Llega Roberto Carlos así y lo tenemos ahí enfrente y es como... Y yo pensaba en mi cabeza, ya conocí a Ronaldo y ya conocí a Roberto Carlos. Y tú y yo los conocimos al mismo tiempo, en el mismo lugar. A Ronaldo ya echamos la historia de cómo lo conocimos, es una fiesta brasileña. Ronaldo Nazario. Exacto, el gordo. Y a Roberto Carlos lo teníamos ahí. No es gordo. Ronaldo el gordo. Come bastante. No, porque así le dicen. Yo sé, yo sé. Y Roberto Carlos sí está en forma. Roberto Carlos está bello. O sea, se ve como macizo, es lo único. Entonces está Ronaldo hablando de las diferencias de él y el otro Ronaldo. No. A Ronaldo. Ronaldo sale explicando al Nazario, el gordo. Sale como que le dicen como que mira, ¿qué piensas tú cuando te comparan con Ronaldo, con el otro Ronaldo? Y dice, men, yo siento que somos incomparables. Uno porque, mira, el Cichu se parte el culo, güey. Está estrenando siempre, está dándole ahí. Y yo, no, a mí me... Yo lo decía por compromiso. A mí no me gusta entrenar. O sea, yo entrenaba. Ronaldo era como que bueno y ya. ¿Sabes? Es como... No, no, no me gustaba. Yo lo hacía así para... Bueno, porque tenía que ser para rendir en el campo, pero... Él no. Él lo hace porque le gusta. O sea, el segundo es bello. Yo no. Sí, entonces como que... Marico, entonces habla... Búscanlo por ahí por YouTube para que sale la necesidad. Pero me cagué la risa porque el hecho fue súper honesto. Claro. Diciendo como que, marico, no voy a... O sea, somos... Roberto Carlos lo vimos y yo lo único que fui a verle fue las pantorrillas. Porque yo soy así con los futbolistas. Yo lo quería, eso va a la pata izquierda. El tipo tenía unas pantorrillas que yo sentía que eran del tamaño de mi cara. Una vaina que brillaba. Bueno, tú viste como brillaban las pantorrillas desde loco. Brillaba una y la otra también. Y entonces estaba ahí el tipo. Luego estábamos ahí, nada, tomando las fotos con los jugadores. Y llega Vinicio. Tomamos las fotos con Vinicio. Y me dice... Estoy grabando. Yo puse a grabar y digo, pregúntale una vez dónde están las mujeres más... No, porque yo tenía la vaina de que... Yo le quería preguntar a él, de verdad. Venezolanas o brasileras o colombianas. Porque Vinicio se ve que disfruta de las féminas latinas. Los nervios te ganaron. Y entonces yo como que no quería ladillarlo. Porque nadie estaba como ladillándolo así. Y yo dije, bueno, vamos a ladillarlo porque tengo que hacer el contenido. Y yo le digo... Yo le digo, te estoy grabando, te estoy grabando. Lánzáselo una vez. Y yo le digo así como para escuchar a Velarde hablar. Y yo le digo, Vinicio, unas preguntitas ahí. Y me dice, no pregunta, no pregunta, no pregunta. Y yo, coño. Pero me lo dice como arrecho. Y yo como que, coño, ¿qué le ha dicho a otro mamá? Vuelvo más que un mamá. Tú tenías que decirle a Intropale una vez. Vinicio, ¿dónde están las mujeres? Venezuela o Colombia, las mujeres. Es que cuando tú tenías el teléfono así grabándolo. Y yo le dije, Vinicio. El lucho me miró con una cara como de molesto. Y yo dije, ay, marico. Una pregunta, Vinicio. Y ahí me... No, no, no pregunta, no pregunta. Y se arrechó. Pero yo no creo. Porque ahí todo el mundo se está tomando fotos. ¿Puedo decir una foto? Vinicio. No, pero es que, no sé. Te pusiste nervioso. Yo me puse nervioso también. Y yo le digo, yo te la tomo, chico. Claro, porque es que... Obviamente, marico, son jugadores. ¿A ti te gusta jugar al fútbol? Sí. Es normal. No, pero... Como si ya me pongas a brinque a un lado. Pero no solo eso. Sino es que no quería ladillar. A mí no me gusta ladillar. Entonces yo sentía que los estaba ladillando. ¿Me entiendes? O sea, yo sentía que los estaba ladillando ya. Eso me ponía nervioso. Además de que eran, obviamente, jugadores de fútbol. Y yo soy fanático del fútbol. Pero ladillarlos me daba nervio. Era como, ay, que ladilla, ladilla. Esta gente que no quiere que los ladille. ¿Me entiendes? Marico, pero no es que no quiere que los ladille. Ellos fueron allá a eso. Sí, pero igual, igual. En el fondo les da ladilla. ¿Cómo sabes tú? Bueno, no sé, yo creo. No creo, marico. Yo creo. Marico, pregúntale lo mismo a Joseph. Había uno... Cuando dicen, no, y a mí me encanta cuando se acercan y vaina. Pero los niños, ¿no? De todo. Especialmente los niños. Claro. Yo no creo, marico. O sea, yo creo que los que le ladilla, agarren y se van de una, como hicieron varios. Claro. Que agarren y se van de una. Sí, había uno. El que vino para... Marico, tú sabes, Cortúa. Cortúa estaba que casi que empezaba a hablar conmigo. Cortúa muy pana. Estaba ahí, estaba ahí como, ay, ¿qué más? Y era como que no se quería ir, ¿sabes? Como que no creo que los ladille. Claro. Aparte que estaban, ¿sabes? Estaban de pinga. A mí mismo me pasó, me pasó fue con Alaba. David Alaba, yo estaba con el teléfono. Y me pasó la que le pasa a mucha gente cuando se toma fotos con uno, que es que... Ya no puedes juzgar a los demás cuando te pasa eso. Total, total. No, yo nunca he juzgado, pero me da risa siempre eso. No, 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 que es como que se ponen con el teléfono para tomarse la selfie y el teléfono está... No, el teléfono no le abre. La cámara está para el otro lado. Están como, ay, ¿qué hago? ¿qué hago? Y eso me pasó a mí con Alaba. Yo no sé con cuál fue. Eso me pasó y me dio una pena. Yo no sé con cuál fue que tú, Marico, que tú fuiste a tomar una foto con uno y la mano te hizo así. Y me dijo, y la mano te dijo, no puedo. Y yo le digo, ya te quieto. Y le tomé con el mío. Fue con Alaba, fue con Alaba. Sí, esa fue porque, además de que... Y tú hiciste como que el vencido. ¡Coño! ¡Coño! Y yo, quédate quieto, chico, ponte ahí. Y te tomé la foto. Esa fue, esa fue. Porque, sí, primero, estaba nervioso porque lo estaba layando. Segundo, no me abrió la foto. Entonces te pusiste más nervioso. Me puse más nervioso. Y ya ahí fue como que me doy por vencido y de repente tomó la foto, por favor. Toma la foto. Y sabes, sí. Bueno, pero tenías camisita firmada. ¡Claro! Por lo menos, mira, para mí los más panas fueron Courtois. ¿Te vas a lanzar ese? ¿Los más panas? No, no, los más. O sea, que los demás no fueron panas. No, no, los más... O sea, no, fueron panas. Coño, ya estar ahí... ¿Estás viendo, no? ¿Estás viendo Benningham? ¿Estás viendo que te estás diciendo? No, vale, Benningham burt de pana. Benningham panita. Y el bicho un modelo. Que tú me... Fues desde que me dijiste, ¿no? Marico, sí. Benningham, yo casi que le da fotito y el bicho como que... Así, todo así, papacito. Oye, ¿por qué sale el entrenamiento así de guapo? No, y el fotógrafo nos dijo que él le tomó unas fotos a Benningham. Ah, ¿verdad? También. Y el bicho que modelaba demasiado fino. Sí, que el bicho como que era amigable con las cámaras, pues. Como que el bicho tenía buen... Claro. No, es que yo me imagino cuando ya... O sea, ya todos los jóvenes ahorita están entrando ya con el pedo de las redes sociales, el pedo de modelaje. Como que saben que viene todo eso si eres futbolista. ¿Lucas Vázquez, pana? Panísima. Yo quería invitar a comer a Lucas Vázquez después de ahí. O sea, era como que le decías, mira, vamos a invitar, vamos a comer. Y te cagaste. No, tampoco así. Valverde, pana. Valverde, panita. Claro. Courtois, burde, pana. Marico, Courtois. Yo no se quería ir. Courtois, demasiado costilla. Estaba ahí, no se quería ir. ¿Quién más? Sí, sí, sí. Courtois era como que el bicho nos quería sacar conversación. Sí, el bicho estaba ahí como que, marico, gajá, dalo. Sí, sí, sí. ¿Quién más así? ¿Quién más así? Saludos a Courtois, panita. Bueno, Vinicio también, de pinguita, pues. Vinicio. No, pero yo estoy feliz de que me haya lanzado. ¿Por qué te pusiste? ¿Te puedo preguntar? ¿Te puedo preguntar? Yo. En vez de llegarle. Yo me siento realizado de que Vinicio me lanzó eso. Estoy feliz. No, no, pregúntanos, pregúntanos. No, pregúntanos, pregúntanos. Le ibas a decir que... No, me encanta, pero me encanta. ¿Le gustan las venezolanas? Claro, claro. Corina Smith. ¿Le gusta Corina Smith? Yo creo. Sí, ya. Yo creo, yo creo. También creo. Claro, Corina Smith es bonita. Corina Smith, ¿te gusta Vinicio? Artista guapa, claro. ¿Te gusta Vinicio? Cuidado. Cuidado. Muchachos, le gustan las venezolanas. Ajá. Mira, eh... ¿Te imaginas Vinicio y Corina? ¿Qué más? ¿Qué dices tú? Yo creo que ya... Bueno, Modric es bonita también, claro. Modric... Pasa que Modric es un tipo. No, Modric es un hombre de pocas palabras. Pero es un tipazo. Pero es un hombre de pocas palabras. Exacto. Bueno, no habla mucho. Como que se ve que cumple su palabra. Sí. Es más, es más, Modric es el que te lanza la de los hechos hablan. Qué huevo pelado Modric en el campo cuando lo vienes. Los hechos hablan, no las palabras. Sí, sí, total. Es el ejemplo. Exacto. Pero que huevo pelado, bicho. Demasiado. Sí, 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 sí. Qué bola. Increíble. ¿Militado y Nacho? Militado y Nacho... Íbamos a grabar con ellos. Íbamos a grabar con ellos. Entonces fueron. Les tenemos unas buenas preguntas. Teníamos unas vainas ahí finas que íbamos a grabar y... Pero bueno. No pasó. Pero próximamente, seguro, seguro. Seguro ellos están viendo esto. Yo le iba a preguntar, mira Nacho, ¿qué pasó con Chino? Exacto. Le íbamos a preguntar unas cosas finas. Sí, vale, teníamos ahí. Las acentas. Sí, pero bueno. Ya será para la próxima. Queríamos saber quién era el futbolista que pone mejor música en el vestuario. Yo por un momento dije, oño, Abelardo va a lanzar a del vestuario el que no tiene más grande. Que a mí me encanta esa pregunta. Mira, ¿quién? También es que llegue a que si, no sé, Messi diga, es que yo quiero... La verdad es que quiero que Abelardo me pregunte quién lo tiene más grande en el Inter. ¿Quién lo tiene más grande en el Inter de Miami? Bueno, la verdad es que Joseph me deja loco. Pero bolas, las bolas. Joseph tiene bola y la verdad es que... Bola y pie. La verdad es que sí. Bola y pie. O balompié. O balompié. O balompié, sí, sí, sí. Y bueno, terminó nuestra experiencia. Yo soy ahorita pana hermana Messi. Sí. Ya fueron, ya seguro comieron arepa juntos. Sí. Pero bueno, Marico, hay una vaina que a la gente le gusta de magnificarlo mal. Yo no he visto el primero quejándose de la relación de Joseph y Messi. Pero anda en Twitter y anda un poco de pausa de que bolas la gente criticando a Joseph. Pero ¿de dónde están criticando? ¿Dónde? Yo no he visto nada. Dénse dos pelagatos, huevón, infelices. Claro. Que están criticando a Joseph por ser pana y Messi. Me encanta infelices. Dénse dos pelagatos infelices porque yo no los veo. O sea, más bien en los meses. No los veo. No los veo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, hoy vi una cuenta que decía, ¿qué opinan de la relación de Leo Messi y Joseph Martínez? Arrechísimo. Pero ¿qué hay que opinar? Sí. O sea, ¿qué hay que opinar? Lo único que hay que opinar es que es increíble. Arrecho, huevón, que se entiendan. Y que se aman. Sí. Yo también creo. ¿Viste cómo le bajó la silla? Para que pueda ver. Qué increíble. Y Messi fue como... Golazo de Messi, marico. Pero tú viste... Mierda. ¿Tú no viste un video? Hay un video de estos de TikTok que le ponen la musiquita. Y cuando él le baja la silla, como que se pone en cámara lenta y se pone así como una musiquita más heavy, ¿sabes? Sí, sí. Es increíble ese podcast. ¿Tú crees que Luis Suárez se va a ganar de Inter? No sé, pero hay rumores de que... Iniesta ya está listo. Pero hay rumores de que quieren meter otros jugadores y a Joseph Martínez lo quieren mandar para otro equipo. No vale. No creo. Eso no quiero. No creo. Y que es Lady Galaxy. No, no, no. Te lo juro. No, no. Lo vi, lo vi, lo vi. No creo, no creo. Ojalá que no. No, no creo. ¿Y que te querían traer a Hazard? No, no, no creo. Hazard. No creo. Hazard ya está quemado. No, no creo. Quemado Hazard. No creo, no creo. No, mentira, Hazard. Tú todavía te quedas partido, papá. Sí creo, sí creo. Sí creo, sí creo. Te quedas. Sí creo, sí creo. Te queda. Ay, y él no estaba... Hazard no estaba en los entrenamientos o no lo vimos. No, no creo. Yo creo que ya no... No creo. No sé. Que nos responda la gente. Hazard ya lo compró otro equipo o qué pasó. ¿Qué pasó?